Hola que tal, hoy vamos a tratar el tema de fijar el papel y estirarlo de la mejor manera que yo sé sobre todo para formato grande, vamos a utilizar un formato relativamente grande y obviamente aquí no se puede poner cinta de carrocero, ni se puede poner cualquier cosa porque el papel se ondularía entonces lo primero que tenemos que disponer es lógicamente de papel adecuado a ese tamaño como puede ser, de hecho yo lo que gasto es el rollo de papel el rollo lo presentamos al tablero dejando un margen para poder luego fijarlo con la grapadora hacemos una pequeña barca y ni siquiera necesitamos una mesa ni si no disponemos de espacio ni de una mesa grande ni nada de esto con un cúter hacemos un corte hacia abajo y ahora medimos aproximadamente lo que nos va a ocupar lo que nos va a ocupar el tamaño de papel simplemente ya cortamos y estos restos siempre vienen bien para hacer pruebas pequeños apuntes o lo que no se nos ocurra bien, por este golpe que ya no tenemos aproximadamente la medida del tablero y un poco más para hacer la vuelta y fijarlo con la grapa nos vamos con él a la bañera directo o a una pileta o a un sitio donde tú tengas posibilidad de mojarlo también se puede poner en una mesa y con una esponja empaparlo de agua con las dos caras pero en el caso mío yo me voy para la bañera bien, de esta manera todos tenemos un lugar así creo donde es muy cómodo con la ducha regar el botón bien como veis se fija por la humedad de la pared se fija perfectamente y nos permite seguir humedeciendo el botón bien, pues ya tenemos el papel húmedo y lo presentamos como si fuera un lienzo en un bastidor antes de eso fijar que el soporte es simplemente unos listones y un tablero de Okumen por ejemplo fijado a él es la mejor manera, para mí no me gusta un bastidor al aire y que se quede el papel al aire prefiero que tenga un soporte rígido debajo bien, como decíamos lo presentamos directamente cuidando de que nos vaya a sobrar por los extremos y con la grapadora lo podemos fijar por aquí o fijar, yo prefiero fijarlo por aquí sin más en este caso con las prisas ha quedado poquito papel pero es suficiente y si no se puede fijar directamente en el canto pero es suficiente seguimos por el otro extremo y por último este de aquí no hace falta estirar mucho porque luego cuando seca el papel se tensa de una manera tremenda y ahora este es papel de 300 gramos arches y ahora el extremo simplemente hacemos un dobladillo y lo fijamos y lo fijamos bien ahora el papel como veis queda ondulado porque está con agua, está húmedo pero cuando se seque veréis como queda completamente tenso y nunca más se volverá a ondular mientras estemos pintando, incluso se puede utilizar tal cual para luego enmarcarlo como con su soporte y todo sin cortar el papel sin tener que cortar la cinta, el papel engomado ni nada de esto luego veremos luego veremos como ha quedado seco bueno ya vemos como queda perfectamente liso y tenso y listo para poder pintar para mí esta es una de las mejores, si no la mejor forma de estirar el papel porque queda completamente liso y nunca se ondulará sobre todo para formatos grandes el mismo procedimiento que hemos hecho aquí se puede aplicar a cualquier formato siempre y cuando el rollo del papel de la medida para formatos más pequeños simplemente como dijimos fijarlo con cinta engomada o esta misma cinta también para estos delimitar y hacer una una separación entre la pintura y el papel dejando una vía aunque yo prefiero este tipo de cinta cinta de embalar de plástico porque si se hacen aguadas grandes se fija muy bien y no entra el agua por el extremo de la cinta muchas personas me han preguntado si esto luego arranca y daña el papel en absoluto el papel de 300 gramos por lo menos el de 300 gramos y de grano grueso sale perfectamente y no daña nada así que espero que os haya servido la demostración de cómo se estira el papel en un tablero así que hasta la próxima muchas gracias chao y y